Hola mi gente, les saluda Linen Chico y estamos en el estudio de Eduardo Pérez realizando un shooting para la revista Mi TV, edición de Halloween y estoy acompañada de mi hija Gia Isabella, así que pendiente Enjoy this trip with me I wanna be your emotion Be your emotion Why don't you turn up the night Imagine how we could be Be your illusion Be your illusion To make you happy tonight